El día que yo falte El día que yo falte No quiero ver llorar a nadie Pues sé que los miraré Por eso pido que no estén tristes Pues solo me adelantaré A todo y a cada uno de ustedes Allá los esperaré Porque allá todos vamos a parar Solo falta nuestro momento esperar No sabemos cuándo será Solo Dios lo decidirá Porque para eso nacimos Por eso hay que divertirnos En esta vida tan linda Solo hay que saberla vivir El día que yo falte Despídame con alegría Que volveremos a vernos De eso tengo la certeza No quiero que por mi culpa De que no me verán Tengan que sufrir tristezas